Desde la Casa de Eusebio Leal, hoy Galería Fiñez transmitimos. Estamos en la inauguración de la exposición Indiferente a Nada. Buscamos precisiones, detalles sobre esta muestra expositiva. Y por acá nos encontramos al especialista principal de la Casa de Eusebio Leal, Zenia Vega, bienvenida. Esta expo Indiferente a Nada está en lo que fuera la Casa de Eusebio Leal. Hay mucha historia acá. Y precisamente la idea fue que desde la mirada de muchos fotógrafos que trabajaron con él durante muchos años, esta Galería Fiñez pertenece precisamente a la Casa de Eusebio Leal. Y es ese espacio donde nosotros dedicamos a no solo hacer exposiciones, sino también presentaciones, talleres para niños. Precisamente como lleva el nombre Fiñez, pues dedicamos ese pequeño espacio a los más pequeños de acá del Centro Histórico de las Escuelas. Gracias Zenia. Y nosotros seguimos buscando todas las actividades que se desarrollan hoy. Y por eso vamos a cruzar rápidamente aquí al frente al anfiteatro Las Carolinas, donde se desarrolla una cantata por Eusebio Leal. y de esa parte del Centro Histórico de las Escuelas y Guterres, Sonrisas desmedidas A leal se le recuerda optimista, siempre dispuesto a emprender tareas titánicas como lo fue la restauración del casco histórico de la ciudad. Por su vorágine de trabajo se convirtió en un hombre imprescindible para contar la historia de esta capital. Y como bien expresara la poetisa Fina García Marrús, cuando lo olvidan los hombres todavía lo recordarán las piedras. Así nos pedimos, hasta otra cita con Havana Streaming.